Música Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Desde el micrófono les habla Megatrash 360, más conocido como Predator Y sean muy bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de Banjo-Kazooie Así es señores Nuevamente jugando a Banjo-Kazooie Y en el capítulo pasado, llegamos a Free Seasy Peek Y aprendimos la técnica de... Que no me acuerdo cómo se llama Y picotazo o algo Y vamos a algo en Chutmary Sí, aprendimos la nueva técnica Que se me olvidó decir que es la última, por si acaso De todo el juego Uy, estalactitas Eh, a ver Vamos a matar a este muñequ... ¡Quito del... Muy bien, fuck yeah Fuck, pero me fui al piso ¿Por qué? ¡Puta madre! ¿El agua está demasiado fría para ti, Banjo? Bueno ¡Pues no te metas, cabrón! ¡Eh! ¿Qué te pasa, maldito cubo de hielo? O sea, bueno Cosa de... Bueno, ya, me callo Sí Bueno, sí, no nos podemos meter al agua Está muy helada, la puta madre Sí Ay, bueno Vamos a seguir aquí en Banjo-Kazooie Vamos a matar a todos los muñequitos de nieve De la puta madre Eh, sí Con la nueva técnica Que... Hace la muestra El capítulo pasado Y la semana pasada Iba a decir un beso ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Vieron cómo me troleó? Ok Vamos de vuelta Voy a matarte ¡A quemarropa, cabrón! Así es Muy bien Y casi me caigo al agua La puta madre Muy bien Solo queda uno Y es ese que está ahí Así que ven aquí Cabrón En la mira Y... ¡Toma! ¡Headshot! Muy bien Y así aparece Una nueva Jiggy Muy bien Pero antes de ir por la Jiggy Vamos a agarrar Bueno, vamos a hacer otra cosa Con la técnica de Kazooie Sí, vamos a abusar de Kazooie Pobrecita Esta... Va a caer con su pico todo Adolorido Pero lo lamento Kazooie Cuidado con las estalactitas Sí, estalactitas Y estalag... Estalagmitas Son las que salen del piso Si mal no me acuerdo Bueno, no importa No me interesa Vamos a... Hacer algo acá Que debo subir Subir, 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 subir Y... ¡Fuck! Sí, eso pasa cuando No le dan bien Igual lo quería mostrar Me gusta hacer sufrir a Banjo y Kazooie Pero bueno Estos botones Del muñeco de nieve Hay que presionarlos Sí, los tres Estalactitas O sea, estalactitas Ah, no importa A ver Tu, 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 tu Si hay que hacerlo con paciencia Tengan paciencia Cosa que de repente Uno no tiene Porque quiere hacer todo rápido Pero no se puede Por lo menos en este juego Siempre no Más en estos niveles Que ya les dije Que se ponen Un poco más Pesados No difíciles Pero sí Pesados A ver Arriba Y adelante Muy bien Y así aparece Otra Jiggy Eh... Pareciera que el muñeco de nieve Cagó esa Jiggy Pero... Misiones son misiones Vamos a tener que agarrarla Bueno Antes de ir por cualquier cosa Vamos a ir por lo que dejaron Los muñequitos de nieve Y puto auto De mierda Que no te puedes parar A tocar la puerta Tenés que ponerte A tocar la bocina ¡Cállate! Muy bien Ya se cayó Una Ikan Bokam Con un Honeycomb Que siempre dejan Y aquí Oculto ahí Nuestro primer Honeycomb Así es Nuestro contenedor Ahí hay una pluma dorada La cual no quiero Porque no la necesito No la necesito Definitivamente No la necesito Referencia a Sabo Espoca Fuck yeah Muy bien Notas Agarrémoslas Y aquí hay una Ikan Bokam más Y en la otra pierna También hay una Ikan Bokam Voy a agarrar las notas Primero Te ignoraré Jiggy con No quiero decirlo Pero bueno Ya saben a qué me refiero Muy bien Notitas Y así agarramos La segunda Jiggy de Free Cici Pick Fuck yeah Muy bien Ya podemos Irnos a la concha A su madre ¿Qué hago? Ah ya sé qué hacer Eh vamos Voy a intentar Hacer un glitch ¿Qué hay? O No lo haré No 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 Era un glitch Para una cosa Bueno vamos a hacerlo ahora Y ahí se los explico Hay que venir por aquí Vamos a venir por aquí Phil Ahora al salir Es seguro para Wossa Ok Un oso feroz Y asqueroso Oye ¿Qué te pasa? Soy amigable Y tiene una Jiggy Esa Jiggy debe ser mía Pero yo quiero Las notitas Así es Quería mostrarles esto Porque luego No me va a decir Pero aquí Wossa Esa Jiggy es mía Bueno Ya que Ya que Vamos a irnos Eh Sí ¿Por dónde era esta mierda? ¿Por aquí? No Era por el otro lado Hell yeah Me equivoqué A ver No 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 Cámara de mierda La cámara Me troleó A ver ¿Por aquí? Sí tomamos atajos Vamos a agarrar Una cosa que hay por aquí Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Un regalito Debe ser mío Para mí Brrr Hace frío También quiero ir En esa mochilita Ok Oh Pero Una cajita que cubre Un cubo de hielo No me interesa Ahora Enfrentense al Double kill Fuck yeah Y esa cajita morirá Así es Todas las cajitas deben morir Sí No merecen vivir en este mundo Ok Vamos a subir por la bufanda Donde hay La mayoría de las notas Ven Aquí Sí Obviamente en los lugares amarillos notas En los rojos hay plumas Sí Originalidad For the wind Muy bien No se caigan No quieren volver a pasar por aquí Si se caen Y ya agarraron todo Pueden volver Con el pad de volar Volando obviamente Eh Sí Así es simple Y yo no me quiero caer Cajita Te dejaré vivir Porque si te mato ahora Tus Honeycomb Se van a ir Hacia abajo Así que No me sirve de nada Ok Aquí hay Ah Alguien me silba ¿Quién me está silbando? La puta madre Es un Jinjo Muy bien Sí Dejo que escuchen el Wii Por lo menos a mí me gusta escucharlo Y si a ustedes no les gusta ¡JÓDANSE! Muy bien A ver Por aquí vamos por la Pipita Con cuidado Y está La tercera Jiggy De Free Sisi Pig Muy bien Dos Jiggy Nada mal No vamos nada mal Aunque perdí bastante Bastante el tiempo En un rato ¡Fuck! Yo no quería hacer eso Yo quería Solo apretar A No Z ya Muy bien Dame A los niños Soy el último Ok Un pad para volar De modo Volar por nuestra Jiggy ¡Perdón! Gastando plumas A los locos For the win ¡Uy! No Subí mucho Se me acabó el nivel A ver ¡Dice! A ver Antes de agarrarte Jiggy Quiero matar a estos ¡Imbéciles! ¡Fuck! No los veía ¡Fuck! Ok Van a morir de forma Rápida Y violenta Ok Ya si agarramos La cuarta Eh Díganme que sí Por favor ¡Sí! La cuarta Jiggy De Free Sisi Pig ¡Ujú! Y no se remagen aquí Cuidado Agarren estas notas Con cuidadito Porque se refalan mucho O sea Nieve Y no se refalan mucho Nieve, hielo Nivel de nieve, hielo Todo Eh Respaldizo ¡Aaah! La una Casi me caigo A ver En el La parte de abajo Del gorro De este muñequito Hay Huevos Por si lo necesitan Pero si hicieron el El ¿Cómo se llama esto? El Si ingresaron el El este de Shito Claro El código Ahí estaba la palabra Sí, acá hay huevitos Eh No creo que necesiten huevos Porque ya O sea 200 ¿Para qué? Y yo no lo necesito Pero estoy buscando la salida A la puta madre ¿Dónde está? Y creo que me di la vuelta Más buena de mi vida ¡Ah! Bien Me asusté Sí, porque tengo que hacer algo Antes de Irme de aquí Tenemos que ponernos En este trineito Y Ah, ok Ya me estaba asustando ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso debe doler! ¡Oh! Esto está mejor Has encontrado Mi trineo Y iré a practicar Para la gran carrera ¡Nos vemos luego! Ok Y se da la vuelta Una vuelta súper buena Pero bueno Acá hay plumitas ¿Y dónde está mi Jiggy? Aquí está Y la cámara Como puede Nos enfoca Y tenemos la quinta Jiggy De FreeCityPic Muy bien Como vieron Agarramos tres regalitos ¿Y quiénes querían regalos? ¿Shilly Willy? No Los ositos Muy bien A ver ositos Roñosos A ver Aquí tienes uno ¡Wow! Gracias oso marrón Ok A ver ¿Qué dice este? ¡Hola! Otro regalo Solo nos falta uno más Sí Aquí lo tengo Aquí lo tengo A ver ¡Yupi! Ya tenemos todos los regalos Esto es para ti Oh una Jiggy No está mal No está mal Y la música cambia So happy for the win A ver Agarra la fan yo Y así agarramos La ¿Cuánto? Sexta Jiggy De FreeCityPic Oh agarramos varios Jiggy No pensé No pensé que iba a ser tan rápido esto De hecho todos los niveles han salido como en dos videos si no me equivoco Ah bueno no sé en realidad bien ¿Qué otra Jiggy tengo que agarrar de con Banjo? Porque si como vieron nos vamos a transformar O sea Ya vieron la este de Eso Sí La de Ah La cosa de Moombosi Se me están yendo los nombres Ok Por acá había un Jiggy Yo sé Por aquí atrás Está medio escondido Aquí está Te vi cabrón Tenemos el Jiggy Eh Verde Claro What the fuck Se me están olvidando hasta los colores que Ah Púdrete weón Ah Faw Yo quería Su Ok Juego Trollero Sube A ver Ah la mierda ¿Por qué no sube? No quiero irme al otro pad de hasta allá Weón Esto está hecho para que yo suba así Ok Me troleo Voy a tener que Irme al pad de la mierda hasta allá weón Ah la mierda me cae el agua Y si ahí está Pero la única forma de llegar ahí es volando Y yo no quiero Eh Matarme Ah Mala mierda Kamikaze Kamikaze A ver Ah se lo perdí uno Nada mal A ver por aquí que había Arriba de Mumbo O sea Sí de la caverna La casa de Mumbo Hay un 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 Ikan Bokan Por si lo necesitan Pero yo tengo 23 Y no la necesito Acá arriba hay Puta madre A ver Hay notitas Y un Jinjo Y co Mierda Mierda A ver Banjo Por favor Gracias Sí Tenemos el penúltimo Jinjo Y el otro ya sé dónde está Así que No se preocupen No se preocupen A ver Vamos a bajar Ya Cabrón Haz tu pega Y conviérteme En lo que sea Estoy a tu disposición Eso suena raro Soy una morsa Fuck yeah Banjo Ponerse Gordo Y tener Grandes dientes Hort Hort Ok Diálogos de Mundo De Mumbo Sí ¿Por qué digo Mundo? Y ahora El Yelito Me la pela Igual que en Bubble Gloops Con las pirañas Sí Obviamente somos Borsas Y podemos andar Por el Por el agua Ok Vamos a agarrar las Notas La notas que están Por aquí Sí Y aquí No tenemos ninguna habilidad Solo saltar Como Normalmente Y es un salto Bueno De hecho bastante penca Pero No, eso no quedan Cuatro notas Fuck yeah Ay sí Debemos a Hacer unas cuantas cosas Como morsa Sí Algunas cosas ¿Cuántas? Me falta Tengo una Dos Ah sí Creo que ya sé Donde están todas las jigs Y creo que tendremos otro El siguiente video El principio será otro pedacito Con FreeSisiP Y luego yo creo que iremos a A sacar el del El cuadro del siguiente mundo Así es Bueno Vamos a continuar Vamos a ir por aquí Que debemos Agarrar ya las últimas cosas Se fue bastante rápido FreeSisiP No pensé que se iba a ir tan rápido Y ni siquiera lo practiqué ¡Una morsa feliz! Vi a otra morsa ¡Wow! ¡Otra morsa! Toma esto Pero ten cuidado Si ves a un apestoso oso Y a su feo A su fea compañera Ok ¡Hey cabrón! ¡Yo soy ese apestoso oso! Ok Tenemos la séptima jigs de FreeSisiP Así es Y yo hago un baile Porque Banjo No puede moverse Ok Muy bien Vamos a entrar a la caverna de Wossa Así es Así se llama esta morsa Tú, 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 tú ¿Qué tienes que decirnos? Vaya Hola de nuevo Morsa Eres libre de Echar un vistazo Por la Por la cueva de Wossa Así es ¡Está nuestro Jinjo! Pero no lo alcanzamos Porque debemos venir como Banjo y Kazooie Sí, ahora podemos entrar como Banjo y Kazooie Y cuidado con el fuego Porque quema Ok Vamos a irnos por aquí Que hay una cabena secreta Así es Pero yo me la sé Porque este juego me lo sé Como la palma de mi mano A la puta madre Así es Uy, se me está acabando el tiempo Ok Agarro esto Y me voy Muy bien chicos Muchas gracias por ver Recuerden comentar Suscribirse y calificar Y darle a la puta madre del video Muchas gracias por ver Y de aquí yo les digo See you later